que tal bocheros y bocheras bienvenidos a un vídeo más de escarabajo garage por fin y después de unas cuantas semanas de retraso el día de hoy veremos cómo instalar un par de paros auxiliar este bocho ya tenía instalados previamente unos faros auxiliares marca Gela pero el dueño me comentó que estos faros ya no servían pero revisando encontré que el problema estaba en el relay que le pusieron cuando hicieron la instalación ahorita que estábamos haciendo ya la reconexión porque le pusimos termofit a las terminales de el sistema de faros auxiliares me causó curiosidad que esta terminal estaba un poquito floja entonces dije bueno voy a abrirlo para ver si no es que ya está desoldado y por eso se está moviendo pues para repararlo de una vez pero me encuentro con esta sorpresa esto es un relay pero no es un relay automotriz esto es un relay para aplicaciones de electrónica y de hecho aquí en sus características nos dice las capacidades de voltaje y corriente que soporta este relay 10 amperes para 120 volts de corriente alterna 5 amperes para 250 volts de corriente alterna y 5 amperes para 28 volts de corriente directa ahora aquí lo que va a pasar es que yo al poner este relay o de hecho el dueño cuando me trajo el bocho me dijo que los faros no servían de hecho me dijo que los iba a reemplazar porque creía que sus faros estaban dañados ya los revisamos y están bien yo creo que el problema está aquí ya que este relay al ser de electrónica soporta menores cantidades de corriente por decirlo aquí dice 5 amperes 28 volts de corriente directa entonces si nosotros le metemos 14 amperes que es lo que digo que perdón le metemos 14 volts que es lo que está generando digamos es la mitad del voltaje la corriente se va a duplicar va a soportar hasta 10 amperes pero para el consumo que va a tener el sistema de luces auxiliares es aproximadamente entre 14 y 15 amperes entonces este relevador no nos va a servir de hecho lo voy a revisar pero estoy casi seguro que no nos sirve este relay qué tipo de relay es el que deben de traer pues bueno ese es un tipo de relay este relay soporta más o más corriente como pueden ver sus terminales son hasta más gruesas son más más grandes esto es porque es para mayores cantidades de corriente puede ser desde los 30 hasta los 50 amperes ya lo habíamos hablado en otros vídeos de lo que es que es un relay y que cómo funciona entonces este es el tipo de relevador que se debe de poner estos fueron los materiales que usamos para la instalación de los dos faros de 55 watts aunque también se puede usar para instalación de faros de 100 watts ya que el dueño me comentó que iba a cambiar los faros y como no sé si vaya a poner unos de mayor consumo decidí dejar la instalación lista materiales un relay de cuatro o cinco terminales un interruptor dos metros de cable calibre 18 cinco metros de cable calibre 16 para la alimentación de los faros un metro de cable calibre 12 para la alimentación principal terminales pinzas para ponchar terminales termocontractil de un cuarto de pulgada y dos metros de manguera corrugada de un cuarto de pulgada diagrama la distribución en el diagrama que están viendo es la distribución que se llevó a cabo para la instalación que realizamos su instalación puede variar un poco dependiendo de dónde decidan poner el interruptor y el relay para la instalación aprovechamos que el fusible número 7 quedó libre y este es alimentado por corriente de batería colocamos un fusible 16 amperes y llevamos un cable calibre 12 hacia la terminal número 30 del relay este cable es de aproximadamente 50 centímetros dentro de la instalación que nosotros hicimos a la terminal 87 conectamos otro cable de calibre 12 igual de 50 centímetros que después se separará para alimentar a cada paro con un cable calibre 16 a la terminal 85 conectamos el cable de tierra con un cable calibre 18 en la terminal 86 para activar el relay conectamos el cable que viene de la salida del interruptor el interruptor le llega a la alimentación por medio de un cable calibre 18 desde el fusible número 10 para que sólo entre en funcionamiento los faros auxiliares al igual que los faros principales procedimiento lo primero que debemos de pensar es en dónde vamos a poner el interruptor en mi caso el dueño quiso que el interruptor de los faros quedará entre los interruptores de luces e intermitentes así que pusimos cinta masky para marcar el lugar donde queríamos hacer la perforación buscamos el lugar para dejar fijo el relay y se preguntarán por qué no lo integramos al porta fusibles como hemos hecho en otros vídeos pues porque lo más seguro es que este 8 le pongan una alarma y en este lugar vamos a poner los relays para controlar lo seguro realizamos las conexiones de acuerdo al diagrama antes visto no 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 como yo usé terminales desnudas puse termocontracto y un cuarto para evitar un cortocircuito si algo metálico llegaste a tocar las terminales para alimentar cada faro soldamos los dos cables calibre 16 al cable calibre 12 cubrimos con termocontracto y de un cuarto si no cuentan con soldadura pueden usar terminales que son hembra macho para evitar que haya calentamiento en este punto por no haber una buena conexión o unión entre los cables conectamos los faros y hacemos pruebas a y con esto terminamos un vídeo más de escarabajo garage espero que esta información les sea de utilidad y recuerden que pueden apoyar al canal compartiendo este y todos los vídeos del canal con sus amigos en sus redes sociales dejándonos un like y dejándonos algún comentario en la parte de los comentarios y si son nuevos por aquí no olviden suscribirse y activar la campana de las notificaciones para que youtube se vea un les avise cuando estemos subiendo vídeos nuevos muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en la próxima